Cuando fuiste defensor del pueblo, bueno, intentaste que se investigara con las pistas, que es el caso de Cancerbero, que también lo taparon. Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal. El día de hoy se cumplen 9 años del homicidio a Cancerbero, un muchacho súper joven, tenía tan solo 26 años, una vida por delante, un futuro con ese tremendo talento que tenía. Pero la envidia, las malas amistades, lo llevaron a terminar de la peor manera. El día de hoy, como para recordar y conmemorar la fecha, tenía pensado reaccionar a la canción Cuatro Sapos de Simon MC, porque me dijeron que la letra de esa canción trata sobre la confesión de Natalia Améstica. Pero mirando un poco en redes sociales, en internet, investigando un poquito, me encontré con varios momentos en donde Nicolás Maduro hablaba y hacía referencia a Cancerbero. Es más, en comentarios y por privado me decían que Nicolás Maduro fue uno de los que impulsó que se reabriera la causa por el homicidio de Cancerbero. E incluso me dejaron también por privado y en comentarios que Nicolás Maduro fue quien intervino para que se le devolviera todo lo que factura la música de Cancerbero para que se le devolviera directamente a la familia, ya que había muchas manos oscuras que se estaban quedando con esa tajada y no le estaban dando nada a su familia. Entonces me dejaron por privado y en varios comentarios que Nicolás Maduro fue uno de los que intervino en esa situación también. Así que podríamos resaltar esta situación de Nicolás Maduro y la verdad que es muy bueno, más allá de ideologías políticas y métodos, ¿no? Obviamente, pero en esta situación es importante, obviamente, destacar cuando una persona hace algo bien. Y la verdad que Nicolás Maduro en esta estuvo bien. Para entrar en el video me gustaría que empecemos escuchando a Nicolás Maduro con Derek William Saab. O Saab, no sé, tiene doble A, no sé cómo se pronuncia. Pero Nicolás Maduro con esta persona en un podcast se pusieron a hablar ahí un poquito de la situación de Cancerbero, de cómo fue que ellos no se quedaron con la posibilidad de que Cancerbero mató a su amigo y que se tiró toda una situación muy rara, muy, muy extraña. Creo que a cualquiera que tenía dos dedos de frente se daba cuenta que Cancerbero no se había suicidado. Es más, en el canal tengo una reacción a un artista que se llama Big Havana y les voy a dejar el link en la descripción si quieren pasar y verlo. Pero esa canción trata sobre el tema de que no fue un suicidio. Entonces nos damos cuenta que cualquiera que usara un poco la lógica y que tuviera dos dedos de frente se daba cuenta que la situación de Cancerbero iba mucho más allá. Entonces Nicolás Maduro en esta entrevista comentaba un poquito su postura con respecto a la causa de Cancerbero. Muy bien, esta entrevista es bastante larga, pero bueno, yo escuchando me puse acá a investigar y en esta parte empiezan hablando de Cancerbero y de la situación, ¿sí? Arte humana, ver a la persona. En este caso se ganó un cangrejo de oro. Sí. Sí, un cangrejo porque verdaderamente fue una proeza de la inteligencia, la investigación y la capacidad profesional. Ahora, hay un caso ahora muy actual, también después de pasar el tiempo, como fue el caso del profesor Carlos Lanz. Un caso que cuando fuiste defensor del pueblo, bueno, intentaste que se investigara. Con fuerza, sí. Con las pistas, que es el caso del Cancerbero. Así que sí. Que también lo taparon. Lo taparon. La misma fiscal, la misma gente. Con desprecio incluso. Con desprecio de un muchacho que es una gloria del canto venezolano, internacional, que ha tocado a varias generaciones y que tú lo reabriste con el tiempo y tienen grandes avances. Sí, presidente. ¿Qué avances tiene en el caso Cancerbero? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a reabrir el caso? Sí. Ahora ya como fiscal, ¿qué elementos? Oye, me siento así como si íbamos a los programas aquellos, ¿se acuerdan? En la mañanita que nos acreditaban esos periodistas. Bueno, sí, efectivamente, vea, yo cuando era defensor del pueblo, sentí, me conmovió mucho ver a sus hermanas y al papá, no aceptando la tesis inicial de que él era un esquizofrénico y entonces un ataque de esquizofrenia mató y después se mató. Ellos decían, no, pero, o sea, eso me quedó grabado y nosotros intentamos en la Defensoría del Pueblo, como usted bien lo señaló, buscar una línea de investigación diferente a esa porque si ellos decían, oye, él nunca sufrió de esquizofrenia, él nunca era una persona histérica, a todo lo contrario, más bien era tímido. Su fuerza física era limitada, un metro sesenta y cinco, sesenta y cuatro kilos de pesos, sesenta y dos kilos de pesos. Carlos Molnar, al que supuestamente él mata, mide un metro ochenta y pesa el doble que él, entonces, ¿cómo es eso? De pronto pedimos la exhumación, pedimos reaperturar la caída libre, hacer nuevas experticias de lo que implica la parte de la hematología y no nos lo aceptó la Fiscalía, más bien querían cerrar el caso con esa hipótesis del homicidio-suicidio. Incluso imputando a Tayron González, a Cancerbero. Luego en diciembre buscaron cerrarlo por un sobreseguimiento. Afortunadamente eso quedó así. Pero le digo algo, presidente. Era impresionante ver en el Twitter que yo uso, un Twitter personal. Póngase que yo escribía sobre cualquier tema. Siempre había alguien que me decía, ¿y qué pasó con el caso Cancerbero? O sea, como reclamándome, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó en la reapertura? Porque como dice Cancerbero, no se muere el que se va, solo se muere el que se olvida. Y hay muchos de los seguidores presionando a Terec para que investigara muy bien la gente ahí. Apertura el caso, ¿por qué no seguiste con el caso? Pero eso, desde aquel tiempo hasta ahorita. Y yo dije, oye, pero esto va a ser una deuda de esas que no son muy buenas, ¿no? O sea, tener esa deuda moral con sus seguidores, uno que lo admiraba tanto. Y yo recuerdo que publicaba sus canciones en el Twitter a finales del 2012, 2013, estando al vivo. De hecho, lo llegué a ver una vez, una persona de una energía muy bonita. ¿En una presentación fuiste? Lo conocí en donde está un tatuador. Él se estaba tatuando y tú también. Yo me estaba tatuando y él estaba como de testigo ahí porque era el tatuador. ¿Y lo pudiste conocer? Sí, lo saludar, pero él era muy tímido, muy retraído. Pero te transmitía eso, una energía espiritual, nada que ver con eso que presentaban. Y de pronto yo digo, oye, pero si estamos en el Ministerio Público, vamos a reabrir esto con las técnicas que tenemos. Créame que en cuestiones de días se vieron cosas impresionantes. Una vez tomada la decisión de reabrir el caso. De reabrir el caso, que nos den el expediente. ¿Qué fueron descubriendo? ¿Qué cosas hay de nuevo? Ya nos hemos enterado por las ruedas de prensa que regularmente se da, que informan a la opinión pública, de elementos realmente contundentes que tumban toda la versión que habían impuesto. Porque habían impuesto una versión. Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque los muchachos, yo hablo mucho con los muchachos, con los niños, niñas, con la juventud, que ama a Cancerbero, que canta sus canciones, que lo respetan. Y esa versión la habían impuesto. Increíble. ¿Qué cosas nos puedes decir ahora aquí? Pero había una incredulidad dentro de todo, porque no pegaba, como dicen, eso no pegaba. De pronto, vea, apenas hacemos lo que es la inspección en el lugar del suceso. Reconstruir el caso de cómo era, al principio, ver la ventana. ¿Cómo una persona esquizofrénica saca ocho ventanillas? Sí, sí, sí. Para luego lanzarse. En un estado, supuestamente, como decía el video del hermano Guillermo Amézquita y Natalia Amézquita, ellos eran los que llevaban la parte comercial de Cancerbero, eran los productores, los managers. Él tuvo una pelea con ellos, él no quedaba sus managers días antes del hecho. Y él va a esa casa de ellos porque la luz en su apartamento se apagó, pues se fue la luz, y él va a dormir ese día allí. Y de pronto ocurre lo que ocurrió. Nosotros, cuando reconstruimos los hechos, vemos que, primero, hicimos, vea, algo importante. Y Silvia, que es una experta, lo sabe. La caída libre, con un muñeco idéntico, en tamaño, en peso. La forma como él aparece en las fotografías, en la fijación del lugar del suceso, cuando cae. Es como si él estuviera durmiendo. O sea, las manos así, mirando hacia arriba, y eso es imposible cuando alguien cae de un décimo piso. Tú caes realmente con una pierna de un lado, una mano de un lado, la cabeza de un lado. Vimos fracturas en el lado derecho, pero habían ocultado que, en la fotografía fijada en el expediente, habían cuatro heridas. Punzo penetrante. En el lado izquierdo. Cuatro puñaladas, pues. En el lado izquierdo, previas a la caída. Y eso lo ocultaron. Lo ocultaron, nunca lo dijeron. Hicimos lo que se llama una autopsia psiquiátrica, bien importante en lo que implica la medicina legal, moderna. Todo el entorno fue entrevistado nuevamente, sus familiares, sus amigos. No hay un solo indicio de que él consumía medicamentos para curarse de una esquizofrenia o de una depresión. Absolutamente. Ni una, nadie dio un indicio de que él pudiera tener una enfermedad o un trastorno mental. Que fue lo que dijo Natalia Mezquete, Guillermo Mestica, para referir, él fue el que mata y luego se suicida. O sea, solo por ello decir eso, sin investigar. Posteriormente, hay algo mucho más revelador, que no lo hemos dicho, lo voy a decir ahora aquí en su programa. Se basaron los investigadores en las huellas. Supuestamente en las huellas quedaban hacia la ventana como que esas eran de Tyron González. La investigación hecha a cabalidad con expertos forenses, con... Calcula usted lo más moderno de lo que implica una investigación científica. Determinan que esas no eran las huellas de Tyron González. Vean lo grave de esto. Es nuevo, esto no lo he dicho. Y que lo que allí está fue superpuesto. Totalmente cambiaron el escenario de los hechos en lugar del suceso. Fue totalmente cambiado. Pero hay algo más grave. En la caída libre, en la reconstrucción de la caída libre, es mentira que él se levanta de puntillas, se monta en el lugar y salta. Porque cuando se hace una simulación de ese nivel, el cuerpo no cae de la manera en que él cayó. O sea, que también allí mintieron en la investigación. Se montaron todo un escenario. Totalmente. Entonces es lo más, digamos de ahorita, de horas que tenemos, que se suma a lo anterior, a la autopsia psiquiátrica. O sea, que van configurando ya un avance. Van configurando un avance, pero se va descubriendo, como se ha hecho en otros casos, que comentábamos, los que hemos comentado, se va configurando un escenario que todo pareciera indicar que a este muchacho lo asesinaron. Primero. O sea. Correcto. Y seguramente en la investigación del Ministerio Público seguirá avanzando. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Qué impresión escucharlo directamente de una persona que investigó el caso. Me extrae que después de nueve años diga que las huellas dactilares de Canservero no están. Obviamente las huellas de Tyron no van a estar porque, salvo que hayan resguardado toda la habitación, que incluso igual, creo que después de tanto tiempo, las huellas dactilares me imagino que se borrarán. Pero más allá de las huellas dactilares, te das cuenta en cómo estaba puesto el cuerpo. Hay imágenes que se difundieron. Bueno, yo no las voy a poner por un tema de políticas de YouTube, porque son imágenes muy sensibles. Pero en esas imágenes vemos y te das cuenta que la persona no cayó de la altura. El cuerpo, cuando impacta en el piso, queda despedazado. Así crudo como suena, queda despedazado sin duda. Entonces te dabas cuenta en ese sentido. Y también te dabas cuenta por las apuñaladas que tenía Canservero. Y como cuenta Natalia Mestica, en esa confesión que se hizo, bueno, súper viral el video de ella, confesaba que fue por bronca. Fue porque no le habían pagado un dinero que le debían. De unos viajes, de unas cosas que había hecho ella como manager. Se ve que puso plata de su bolsillo. No le pagaron. Entonces ella quedó enojada. Y por ese enojo, por esa bronca, les dio té, los cedó a los dos y los mató a los dos. Es impresionante la secuencia. Es de película. Es que vos la escuchás y decís, no, no, no puede ser. No puede ser. Es que a mí en comentarios me dejaban bastante. No, fue la manager, fue Natalia, fue tal y fue tal. Y a mí me costaba pensar. ¿Por qué? Porque obviamente como con la contextura que tenía Carlos, con la contextura que tenía Tyron, y siendo ella mujer, que acabe con la vida de dos hombres, de dos varones a la vez, era muy extraño pensar eso. Obviamente había cómplices. Y si no estoy mal, hay seis capturados por esta causa. E incluso hay algunos que están profugos que todavía están siendo buscados. Por lo menos hasta ahora que subo este video, no tengo novedad que los hayan capturado todavía. Pero bien, para terminar el video, Maduro, en otra entrevista, él comentaba que había chicos que le hacían escuchar las canciones de Cancerbero. Y él lo notaba muy humilde. Y otra vez volví a hablar bien Nicolás Maduro de Cancerbero. Me cuesta un poquito creerle realmente, no les voy a mentir, pero hay que darle a la derecha que en esta tuvo la iniciativa de que se activara esto. Y eso está bueno. Eso hay que destacarlo. Pero bueno, me cuesta un poquito creerle porque si le hicieron escuchar las canciones de Cancerbero, y Cancerbero era súper anti-chavista. Mal, pero mal, mal, anti-chavista. Es más, hay canciones de Cancerbero donde lo nombra a Chávez. Entonces me cuesta pensar un poquito de que Nicolás Maduro piense bien de Cancerbero. Yo creo que lo debe hacer quizás como algo más por lo popular, obviamente, ¿no? Y qué tema, ¿no? Porque por un tema de bronca, de odio, acabar con la vida de dos personas, y no solo con la vida de dos personas, sino con los familiares de esas personas, con tu propia vida y con la vida de tus familiares. Por una bronca, por un enojo que se desató, acabó con la vida de dos personas. Es impresionante. Y como dice Cancerbero también en otras canciones, ¿no? El hecho de perdonar, de olvidarse, de dejarlo, y ya está, de soltar. Pero bueno, amigos, hasta acá el video. Como dije al principio, quería reaccionar a la canción de Cuatro Sapos, pero me encontré con esta entrevista, y bueno, había otras más, pero no quiero extender mucho el video, que me parecieron interesantes por parte de Nicolás Maduro. Podríamos decir algo bueno que hizo Nicolás Maduro. Pero bien, amigos, hasta acá el video. Los invito a que dejen su comentario si les parece que toda esta situación es un montaje, si es real, si faltan cosas, si hay detalles que se les escapó a la investigación. Los leo ahí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga, amigos. Chau, chau.